Es importante que dejen este tipo de programas porque los niños aprenden más, en mi experiencia, con mis dos hijos han aprendido mucho, ya saben leer, ya saben escribir, su nombre, los colores y todo. Tienen más convivio con los niños, se desarrollan más y que no quiten este tipo de programas, es muy bueno, yo se los recomiendo.